Música Continuamos aquí en 8 Magazine y como hacemos, cada 15 días en este programa de martes vamos a hablarles de energía, recibimos de nuevo a Pablo Blanco, bienvenido. Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de un poco de cómo se lee la energía, cómo son esos sistemas de lectura, vamos a poner primero en pantalla una pregunta y la respondemos aquí en el programa y bueno, la pregunta es cómo son esos sistemas de lectura, cómo se leen. Vale, pues por hacer un símil, es decir, la gente está acostumbrada a cómo mide la energía eléctrica, es decir, que mide la tensión, mide la intensidad y calcula la potencia. Bueno, pues en el caso de un radiador no existe ese caso, es decir, el radiador lo que es de nueva electricidad va a agua. Entonces hay unos medidores, es decir, hay dos tipos de medidores, es decir, cuando puede medir el caudal que pasa a una vivienda y por consiguiente determinar la calefacción, pues hay unos dispositivos que miden el caudal y miden a qué temperatura va el caudal y de esa forma, pues ese dispositivo hace sus cálculos y calcula la energía que está pasando y bueno, a mayor caudal o ya mayor temperatura, pues mayor energía o potencia está cediendo al sistema. En otros dispositivos donde no se puede medir el caudal, como pueden ser instalaciones antiguas de calefacción por columnas, existen otros dispositivos que se colocan en el radiador, es decir, llamados repartidores de costes. Son unos dispositivos pequeñitos que se colocan en la superficie del radiador y tienen como finalidad medir la temperatura del radiador y la temperatura ambiente y por esa diferencia de temperaturas ellos calculan la energía que está emitiendo ese radiador. Bueno, y es una forma de medirlo, es decir, donde pueda medir caudal con contadores de energía y donde no se puede medir el caudal, pues se hacen con repartidores de costes. Es la dinámica, ¿no?, de realizar esa lectura. Bueno, un poco no sé, ¿a qué estamos más acostumbrados? ¿A un tipo o a otro? Depende de la instalación, es decir, es un tema físico, es decir, donde mi instalación sea individual, una instalación colectiva donde la entrada alimente a todos los radiadores, pues lo más factible es un contador de energía y donde no se puede, pues muy partidos de costes. Bueno, pero ambos tienen como objetivo medir esa energía y lo importante no es medir la energía, sino que cada cliente pague en función de la energía que esté consumiendo. Entonces, esa es la parte importante, no medirla, sino medirla, ponerle un precio y en base a la cantidad de energía que consuman, pues pagar. Es decir, no hacer una instalación, pues pagar por coeficiente, es decir, independientemente si se usa o no, sino de algún uso más racional. Pues estamos dando esa serie de consejos, recomendaciones también para esos sistemas, cómo se mide la lectura de la energía y también le quería preguntar, Pablo, porque bueno, estamos un poco en unos días de que hoy hace calor, parece que el jueves vuelve a hacer frío, ¿qué consejos podemos dar a todos aquellos que quieran contar con la energía de ese, un poco también para días como estos? A ver, en días así, es decir, primaverables, donde hay días de frío y calor, es decir, hay dispositivos, es decir, en radiadores, es decir, para regular los radiadores o instalaciones completas para regular la temperatura y el confort. Es decir, para ello, sin de que estar dependiente de que me asomo a la ventana, hace frío y hace calor y abrir y cerrar los radiadores, sino hay dispositivos automáticos, como pues el baúl a las termostáticas, o cronotermostatos, o termostatos programables, donde en función de la temperatura de confort que tengamos seleccionada, automáticamente van dejando paso de caudar a los radiadores o no van dejando, y de tal forma de que mantengan constante la temperatura y un día soleado, que tengamos mucha radiación solar en una vivienda y esté caliente, pues los radiadores estarán cerrados y no estarán consumiendo. Y bueno, y no solo es tener dispositivos de contabilización, sino también dispositivos para poder regular la temperatura y como días de estos, pues puedan cortar y no gastar. Como les solemos decir siempre, ¿dónde pueden encontrar a esa energía aquí en Segovia? Pues estamos justamente en frente de los juzgados, en Ezequiel González, y bueno, ahí tenemos una oficina de atención al público donde tenemos profesionales para poder atender y personalizar cualquier tipo de sugerencia o duda que tengan los clientes para poderle ofrecer las mejores soluciones. Pues ha sido un placer volver a contar con su presencia, Pablo Blanco, director de Desarrollo DS. Volvemos a vernos en próximas fechas. Muchísimas gracias. ¡Gracias!